Sale sobre la cancha Esportivo Luqueño con Matías Lecky a la cabeza con dos criaturas. Lecky, Luqueño señores, está en el terreno de juego para este atractivo partido frente a Olimpia que abre la fecha 14 del campeonato. Esta es la formación aureazul. Uno, Tobías Vargas. Cinco, Juan Escobar. Veintitrés, Gustavo Velásquez. Diecinueve, Matías Lecky. Trece, Diego Cis. Nueve, Derlis Alegre. Ocho, Freddy Coronel. Dos, Julio Irrazábal. Dieciséis, Sergio Vergara. Dieciocho, Leonardo del Valle. Y siete, Rodrigo Teixeira. Extraordinario el recibimiento, ¿eh? Extienden gigantescas banderas en tres tribunas. Preferencias, plateas y graderías del sector norte. Maravilloso espectáculo aquí en Luque con el ingreso del plantel sobre la cancha. El equipo dirigido por Eduardo Rivera está sobre el campo de juego. La tendencia con la bandera que va por encima de la gradería. La torna cuarta ahí, sí. Que se está desplegando, que tiene unos rieles que están haciendo que la bandera esté en este momento ya dejando leer el mensaje. Chanchol y Gans. Sí. Aplauso para la hecha de la lucha. Sí. Marte Atlético, General Aquino y vencedor. Los tres clubes que se fusionaron para dar vida al esportivo Luqueño reciben el recordatorio en esa inscripción, en esa leyenda de la gigantesca bandera que se exigió en zona de plateas. Hay humo de colores. Se ha preparado la hinchada de Luqueño para recibir a su equipo. Sí, realmente. Motivante para los jugadores. Algunos lo tomarán como una presión, pero obviamente el público quiere hacer su parte. El público quiere impulsar, quiere estimular y mientras se haga con el color, con estos detalles tan significativos que ha preparado la hinchada Aurea Sur. Me parece que está muy bien y que tiene que ser algo que los jugadores lo tomen como un aliciente para desarrollar de la mejor manera posible la tarea que les compete. Estamos esperando la salida de Olimpia. Ya ingresaron los asistentes que fueron a revisar las redes de los arcos. Luqueño moviéndose sobre el terreno de juego. Avistamos la salida del vestuario visitante aquí del Feliciano Cáceres. No hay manga, no hay manga porque la hinchada Olimpia está justo por donde tiene que salir el equipo visitante. Tampoco se puso manga para el equipo local porque realmente el ambiente está tranquilo y ojalá que toda la jornada transcurra dentro de este club. En vivo desde el Feliciano Cáceres con la Copa Antigo Visión Banco. Olimpia se viene en algún momento más. Esta es la formación de Olimpia. 12 para Víctor Centurión, 20 Gustavo Noguera, 19 Carlos Rolón, 5 para Julio Mansur, 3 para Nelson Benítez, 23 Jorge Baez, 14 para Esteban Ramírez, 27 para Miguel Amado, 17 Walter Clark, 10 para Derlis González y 9 para Diego Centurión. Son los 11 de Diego Alonso para la noche de hoy. Ahora hay que esperar que el viento ayude también para despejar un poco el humo que ha quedado después de esa demostración que ha realizado el público deportivo rusqueño. Se han colocado sobre todo en el sector de Tribunas Norte, digo, desde ese sector se lanzaron los humos de colores en el recibimiento al plantel del esportivo rusqueño. Hay 5 minutos para que se despeje. Ojalá que sea suficiente de manera que no obstaculice la visión del campo. ¿Ha parado de llover? Sí, por el momento sí. Olimpia demora su ingreso. Estamos esperando por la presencia del equipo franqueado que es escolta de libertad en la clasificación del campeonato. 23 puntos para el equipo de Alonso. Esportivo rusqueño ha acumulado 14 puntos en lo que va del desarrollo de este campeonato de apertura. Allí Lecky hablándole a Vergara, indicaciones puntuales. Ahora se viene el árbitro Antonio Arias con Darío Gaona y Juan.